Hola, hola a todos, saludemos a ella. Hola, hola. Bueno, soy Pau, estoy con mis queridas amigas Andy, Elina, en un nuevo programa de Todo un Poco Ciudad. Y hoy día, de Todo un Poco, en el capítulo 1, vamos a compartir nuestras experiencias, nuestros recuerdos de infancia que hacen uuuuuh. Mucho tiempo. Mucho tiempo, vamos a notar un poquito esto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con nuestras navidades, con lo que yo hago. A ver, la primera palabra es, eh, familia. Amor. Están pensando mucho, amor, hijos. Yo, eh, alegría. Ojalá todos, quédense las comas. Sí, yo estoy seca, eh. A otra palabra, a ver, eh, eh, niños. Adolescentes. Hijos. Hijos, está pegando a los hijos. Y yo, eh, niños, eh, jugar. Eh, otra palabra es, arbolito de navidad. Luzes. Paz. Paz. Y jugos. Cariño. Cariño. Diciembre. Niñito. Amor. 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 Confianza. Amor. 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 Primero, ¿qué es la colación a la mente de tu infancia, de Navidad, por febrero? Mi abuela materna, mi abuela materna porque a ella le gustaba preparar los pesebres, y recuerdo que nos hacía plantar unas taquitas de abril, unas taquitas de semillas de chakras para que pudieran y para poner para el niño el etcétera. ¿Con plantitas de verdad? Sí, cantitas de verdad. ¿Y los niños iban a cantar? Iban a cantar, se los explicaba el 24, tarde a partir del 25, llegaban muchos niños a cantar, y bueno, al finalizar que es el día de fe, generalmente había que ser las preguntas. Pero, bueno, y los recuerdos de infancia de mi abuela porque ella preparaba pesebres hermos. Hermos, ¿y cómo se llamaba? Eusebio. Eusebio, ¿y la abuelita materna? Sí, la madre de mi madre. Un besito al cielo, la Eusebio. Y la Eli, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Sí, lo mismo que han creado, por ejemplo, pero en este caso, yo estaba preparando los pesebres. Yo recuerdo que ella sabía buscar bolsas de harina, las desarmaba, las ponía en remontos, hacia el grudo, estaba, molía en carbón, en, por ejemplo, el ladrillo, también nos ponía. Y yo recuerdo también de que nos llevaba, íbamos al giro a traer y cortaban el cuadrado de harina del giro. Y yo recuerdo que en Navidad lo primero que se me viene a la corazón son los olores. El olor a cola de mono, que es un grado que es una leche, la leche que se usa con canela, clavo de olor, olor y café. Y después que se le sube un poco de la leche, se le toma, quita la boleta, depende de ahí. Y lo otro que recuerdo es el olor de pan de Navidad. Un pan de Navidad, no sé, pero son como los olores los que más... Yo recuerdo también porque mi madre ya hacía todo. Así, los pan de Navidad está cerca y los ayudábamos a poner en el horno. Y bueno, era levantarse temprano y era todo un proceso. ¿Qué tenías el pan de Navidad? Yo tenía jardina, huevos, cabellantada, pasajes. Y recuerdo que mi madre guardaba los casos. Yo era el mechelino. Estaba en momentos reales. Y yo era el pan de Navidad. Yo era el pan de Navidad. Y yo era el pan, muchos, no era muchos los ayudantes. Y yo repartirlo porque ella le daba a los hijos, a los primos, a todos. Llegaba y le visitaba y le daba para mí así. Y era sobre todo. ¿Qué comida o qué... ¿Qué comida o qué... ¿Qué cosa rica? ¿Qué sea tu madre? No. No. O sea, en esta zona antes la gente no compraba un pan. O sea, se lo hacía. Sí, se lo hacía. Casero. Y... Y es... Es totalmente diferente. En el pan de hoy. Hoy en el año. Sonido. Era yo. Bien. A ver qué canción se atreve en la canaria de público. De Navidad. O de... Yo recuerdo que empezaba... Esta canción... La mamá me sacó en el pan de Navidad. No. Sí. Se tenía el arbolito de la canaria que decía mucho. Ah, es... Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito para Navidad. Tiene luces de muchos colores. Y un regalo para mi mamá. Muy bonito. No. Sí. Un aplauso. A ver... Y la sigo yo. Ah, no. Tiene que irle. Tiene otro canto. Tiene que irle. Sí. Sí. en mi casa le brindará el amor y que tenga familia con todo el ser la misma cantante, es una niña no, no es así me quiere recordar de gris son sesentones ay que linda, a mi me gustaba mucho noche de paz no sé si les pasa que en Navidad hay muchas heridas pero es como que hay una cosa que es tan linda por ejemplo esta posición me causaba mucha tristeza con ella sigue con ella también en la abuelita en el arbolito hay un llegadito para vos de Navidad en la abuelita en la abuelita en la abuelita en la abuelita y la abuelita en la abuelita en la abuelita en la abuelita en el arbolito Chica, si le quieren dar saludo a nuestra gente Sí, bueno, apreciarles que este año que se acerque sea mucho mejor y que se pueda poder hacer mucha paz mucho amor para sus corazones, sus familias y creo que en cada minuto intentemos ser feliz y disfrutar de lo que entregamos un poco, mucho, 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 nada y disfrutar de cada uno de los pacientes en la vida de salud Yo les deseo un año lleno de bendiciones para toda su familia que abracemos, que nos sepamos querer y demostrar que nos queremos porque yo hace poco con mi madre quizás me quedo, me quedo mucho en el hecho de vivir desde agarrar en mi hospital me quedo con las ganas de si se quieren abrazar a mi madre hay que demostrar más amor a mis padres a los hijos, a los niños y que sea un año lleno de bendiciones a todos bueno, para terminar una bendición de este pequeñito que este niñito Jesús nos siga bendiciendo a todos en este canal somos misión en nuestro podcast de todo un poco un besito a todos hasta el próximo capítulo chao a ver, no grabo nada te imagino